Hola chicas, miren vamos a cortar nuestro calzón, bueno es el bikini de caballero, ya tenemos trasero y nuestras piezas delanteras, nada más que esta pieza vamos a cortar cuatro piezas, porque es donde va el miembro del caballero. Miren, ya voy a cortar la otra pieza, donde va el miembro del caballero, recuerden, se cortan cuatro piezas y va cortado del medio, si no va cortado del medio como el mío, se cortan dos piezas, pero la unión no debe separarse. Chicas, si estuviera separada, esta pieza estuviera separada aquí en medio, tendríamos que olear desde aquí arriba, así como va la forma, pero como no está separada, vamos a empezar a unir. Esa es la pieza y la siguiente, miren, porque es la que da la forma, ya vieron, miren chicas, ya aquí ya están nuestras dos piezas y aquí está nuestro lateral, hay que colocarla muy bien, sí, y hay que pasarla, las dos piezas y hay que pasarla, ¿hasta dónde vas a llegar? Al centímetro antes de la pierna, porque recuerdan, si lo cerramos va a tener este... Ok, chicas, miren, aquí queda separado, aquí hay que hacer unos pequeños cortes para que esto quede bien abierto y aquí podamos doblar, porque es donde vamos a meter el resorte, ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, ¿sí? Aquí lo que puedes hacer es poner la pieza así y esta, mandarla acá y ya después la volteas. Ok, chicas, ya está así, ya nada más lo voltean, lo voltean y ya tienen todas sus piezas, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner nuestro trasero, ahora vamos a unir laterales de delantero y trasero, ahora vamos a unir las entrepiernas, pero vamos a unir derecho derecho con derecho y vamos a voltear la otra, ¿sí? Para que nos quede y quede escondido y no le lastime al caballero. Si, mira, lo volteamos, ¿sí? Y vean, este es el trasero y acá está el delantero y no hay costura. La costura se quedó aquí en medio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la entrepierna, vamos a sacar cuartos y lo que te divida los cuartos lo vas a multiplicar por tres y de ese tamaño vas a sacar tu resorte. Ok, chicas, ya tenemos nuestro resorte, tanto de los contornos de las piernas como de la cintura se cortan igual, ya lo tenemos, ahora hay que cerrarlos de los costados. Lo puedes cerrar con máquina recta o aquí en la over, como tú decidas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sí, lo doblas y pones la mitad en la entrepierna, ¿sí? Donde hicimos las dos uniones, lo atoras con un alfilercito para que de la elasticidad y la otra mitad en la uniones, ¿sí? Y lo colocas en tu horreadora o en tu máquina para que se te haga más fácil, ¿sí? Le quitas el alfiler porque si lo dejas dañas tu máquina lo mismo vamos a hacer en la otra pierna y en la cintura igual que chicas después de poner el resorte en las entrepiernas y en la cintura vamos a coser el resorte de las entrepiernas con zig zag ok ya que terminamos ya que terminamos hay que hacer lo mismo en la otra pierna ok y ya en recta le colocan su resorte lo pueden hacer así hacia el frente o en la parte de atrás y ya está nuestro calzoncillo le cortamos los hilos y acá está nuestro calzoncillo de caballero y ya está nuestro calzoncillo de caballero